No es que secuestraran a un dirigente, la marcha se acabó y se va para atrás. 12 pueblos de la regional están marchando. Los pueblos están aquí, nosotros no somos dirigentes. Los pueblos están acá. Los pueblos están aquí, nosotros no somos dirigentes. Los pueblos están aquí, nosotros no somos dirigentes.